Vale, no sé si le he metido congelación, que es menos daño. Vale, no sé si le he metido. Vale. Vale, el hielo va a ser la puta clave. Pudiera ser. Vale, esto ya lo hemos visto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, yo me lo he cargado. Toma, ¿qué ha pasado? Hostia puta. Hostia puta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale. Creo que se ha bugueado por el tema del hielo. Le he matado y a lo mejor justo al cambiar de fase ha explotado el hielo tarde y le ha matado un golpe. No sé qué ha pasado, pero... De puta madre, chaval. Bueno. GG, ¿no? Por 480 mil almas, que me voy a gozar. Se ha muerto solo. Chao. ¡Qué bueno! ¡Gracias!